Beneficios de la agricultura tubular La agricultura tubular es una tendencia mundial que contribuye al respeto por el medio ambiente, al mejoramiento de los resultados económicos y de producción. Se convierte así en una alternativa sencilla para sembrar, resultando más fácil cosechar y mantener la fruta. Las plantas reciben suficiente iluminación por todos los costados, maximizando así la fotosíntesis. Nosotros empezamos el cultivo de fresa porque trabajamos primero en la papa. La papa nos fue súper mal, entonces fue cuando don Efraín Velázquez, él llegó por ahí con sus fresas, entonces nos dijo que por qué no sembrábamos. Entonces nos dio la idea, ¿sí? Entonces dijo a ustedes que son cinco hermanos que les gusta trabajar unidos porque no siembra. Entonces nosotros arrancamos ahí los charlos, conectamos con los tipos que venían a hacer las instalaciones de esto del riego. El riego se realiza por goteo y los canales se construyen con una ligera pendiente con el fin de buscar un drenaje horizontal largo por uno de sus extremos y tratar de evitar el encharcamiento prolongado en la zona radicular. La cosecha de fresa es permanente. La mata se trae, la mata madre dura ocho meses para empezar a producir. Después de que produce dura más o menos año y medio cosechando uno cada dos veces en la semana. Aquí más o menos aproximadamente tenemos 50.000 matas. 50.000 plantas de fresa que están en plena producción. Trabajamos con mis hermanos y mi madre y mucho la familia. Prácticamente nos ayudan por ahí otras ocho personas el día cosechada. Yo estoy vinculado a los mercados campesinos, este es donde vendo alguna parte, alguna parte de las fresas. La otra tengo una parte para vender para alpina, que es la pequeña, por ejemplo la industrial, que es la que nos piden en alpina. Y la otra se la llevan para corabastos. Viene el corabastero acá y se la cargan el resto. Nosotros trabajamos aquí en buenas prácticas agrícolas. Este es un sistema práctico que permite aumentar la productividad teniendo en cuenta que se utiliza la superficie y el volumen del suelo. Menos maleza dentro de la mata. Animalitos, por ejemplo, ababosas o eso, gusaritos o eso. Ahora otra cosa, uno aquí saca el pasto para el ganado. Tiene, me he hecho, ¿cómo es el meso? Doble propósito. Que saca la fresa y más parte tiene el pasto para los animales. Más o menos genera 10 empleos, diario, ¿no? El día de la cosechada. Aquí trabajamos, la gente trabaja cuatro días en la semana. Aquí se cosechan dos días, pero entonces dos días de limpieza. Porque como hay que estar limpiando la mática, entonces eso es lo que es el empleo que se da aquí a la gente. Aquí a los vecinos de alrededor. Aquí a los vecinos de alrededor. Aquí a los vecinos de alrededor.